Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaba Y sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa Y no me olvido baby Aunque no busques sabe Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaba Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Vamos a matarlo pero en mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres Si tú me quieres yo hago lo que quieras Vuelo directo para formentera Cuando tú quieras Si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Una noche pero sin testigos Y que no salga el sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me dejaba Y sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Baby Que ese recuerdo de tenerte sin ropa Donde voy Tú siempre irás Donde estoy Tú siempre estarás Vamos a tratar pero en mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres yo hago lo que quieras Vuelo directo para formentera Gracias por ver el video Gracias por ver el video